Esto es raro porque todavía me encuentro mal de salud, como me pueden escuchar, por eso si hablo un poco más bajito de lo usual, es lo mismo, porque aún me encuentro mal de gripe y de tos, pero acá estamos haciendo lo posible. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Muy bien. Muy bien. Con gripe, ¿qué me pasó también? Oh, I'm sorry. Fue así por, a través de WhatsApp. Ok, Zekiel, that's good to know. Y I'm really sorry, Maricela, pero tenemos que tratar de, tratar de ir al doctor or something, porque a veces automedicarnos, pues, es en vano. Me pasó, no lo hagan, me automediqué y, pues, me empeoré. Resulta que, pues, ahora ya estoy en tratamiento. Así que espero que te mejores de salud, pues, los demás. Ok, guys, permíteme, quiero leer que vi que alguien colocó un mensaje por ahí. Ah, solo déjenme saber si recibieron las diapositivas y si las pueden abrir. Sí. Ok, that's good to know. Después voy a, vamos a, a, a responder a los WhatsApp. Así que, sorry si no he respondido aún lo de WhatsApp, es que como les digo, he estado mal de salud. Pero ya en esta, con esta de hoy, voy a terminar con la de ayer también. Así que, welcome, guys, to today's class. Today we have a topic. Tenemos un topic que viene siendo el mismo, ¿verdad? Pero es porque necesitamos, eh, tenerlo muy en concreto, este topic, el de present continuous. Maybe it is something that you already know, tal vez es algo que ustedes ya saben. But we need to, uh, to have it, we need to be, uh, clear regarding this topic. ¿Por qué necesitamos estar mucho más claros en este tema? Porque esto es un tense. Entonces, y cada vez que se trate de los tenses, o sea, de los tiempos, nosotros tenemos que, pues, saberlo. Eso es lo básico, ¿verdad? En inglés básico, pues, saber sobre todos los tenses, eh, cómo es la estructura, saber, este, escribirlos, saber sus reglas, y, pues, saber pronunciar correctamente. So, we are going to continue with present continuous, as you can see there in the PDF presentation. Así como pueden ver en la presentación. Eh, y tenemos actividades. Tenemos unas actividades. También tenemos definiciones. Si usted ya chequeó, eh, por ejemplo, la, la diapositiva, tenemos muchas cosas acá. So, we are going to start, and there we are. Bueno, ahí tenemos, bueno, ahí dice el, el present continuous, section number five, what are you doing? Y tenemos por ahí una, un cuadrito. Tenemos unas imágenes, unas ilustraciones de unas personas practicando, ah, o haciendo, eh, un verbo en particular, ¿verdad? Tenemos, eh, just let me do something. Déjenme hacer algo. Bueno, antes de mostrarles por qué me pasa esto, no quiero tener problemas más adelante, ¿ok? Ok, there we are. Ya les muestro. Acá tenemos. Como pueden ver, tenemos esas personas realizando actividades en particular. Y, pues, tenemos, eh, la primera que dice play tennis, play tennis. Tenemos, ride a bike, aquí es jugar, jugar tenis. Ride a bike, montar una bicicleta o andar en bicicleta. Run, run, correr. Swim, swim, nadar. Take a walk, dar un paseo. Dance, bailar. Tenemos, drive, conducir. Go to the movies, ir al cine. Shop, comprar. Tenemos, read. Bueno, comprar o ir de compras, ¿verdad? Ir de compras. T-shirt. Yes, tell me. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sesión es la que nos ha compartido? Ok, let me. La quince. Es que a mí me sale la quince, pero cuando la abro me sale lo de ayer. Pero no recuerdo cuál vimos ayer. Oh, no, don't worry. Les tiene que aparecer esta, la número quince. ¿Te aparece esa? Sí aparece el mismo cuadrito de ayer, ¿verdad? Sí. No. Sí, aparece este. Ah, ahí me había confundido. Yes, don't worry. Es que, como les mencioné, seguimos en este tema porque, como les dije, que cuando se trata de inglés básico, nosotros tenemos que saber muy bien, muy bien lo de los tensos, o sea, lo de los tiempos. Por ejemplo, en el presente continuo, ¿qué va a suceder? Probablemente, en el otro módulo ustedes vean más que todo el, bueno, en este caso nos basamos, ¿se acuerdan? Empezamos nada más con el presente simple y ahora estamos con el presente continuo. Bueno, probablemente, en el siguiente módulo ustedes ya estén con el pasado, con el pasado simple. Con el pasado simple ya es otro tema y pues probablemente lo vean casi todo el módulo, pero es que de eso se trata, de aprender a dominar los tenses y que usted pues ya sepa cómo utilizarlo, cómo estructurarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a darle fin a este tema. Tenemos acá, como les dije, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, leer, study, estudiar, watch television, watch television. Eso es ver televisión, ¿verdad? Entonces, tenemos esos cuadritos por acá. Ahora, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos pasar esas, esos statements, cómo los podríamos pasar a present continuous, cómo los podríamos pasar a presente continuo, utilizando, por ejemplo, si lo tenemos en presente continuo y estamos hablando de él, how do you say that, how would you say that, cómo lo diríamos en presente continuo, esta de acá. He's, he's, he's playing tennis. Excellent. He's playing tennis. He's playing tennis. Excellent. Y esta de acá, ride a bike, ¿cómo lo, cómo lo, la transformaríamos? Eh, he's, riding a bike. Excellent. He's riding a bike. Una, una, una pregunta, teacher. Yes, tell me. Que fue que ya hace un tiempo, estuve estudiando, pero no lo terminé. Uh-huh. Entonces, estaba viendo el libro, yo tengo un libro físico. Uh-huh. Pero, eh, aquí salen unas reglas del presente continuo. Uh-huh. Can you, can you? Sobre los verbos. Sobre los verbos. Yes. Por ejemplo, en el RY, se le quita la E, ¿vea? Yes, porque es RY. Y le agrega I y el ENG. Yes, de hecho, Ezequiel, I don't know if you can see there, si puedes ver por acá. Acá tenemos las reglas, rules for present containers. Las tenemos más adelante. Así que vamos a resolver eso más adelante. Es por eso que estamos viendo este, porque hay muchas palabras que tienen una E muda. Se le dice ahí, RY, DRIVE. Entonces, modifica, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a buscarle sentido, ¿verdad? Nada más para empezar, para darnos una INTRODUCTION, ¿ok? Entonces, tenemos A BIKE. Sería RIDING A BIKE. Acá sería... SHE... SHE IS... SHE IS RUNNING. SHE IS RUNNING. Acá sería... SHE IS SWIMMING, ¿verdad? SHE IS SWIMMING. What about this one? MI ES LA ABUELA. SHE IS TAKING A WALK. Excellent. SHE IS TAKING A WALK. ¿Sú sabe qué? Bueno, esto me lo preguntan mucho, esto de acá. ¿Tenemos esto? Nosotros sabemos que a veces, bueno, podemos utilizar verbos como sustantivos. No se me vayan a confundir. Si usted ve TAKE A WALK, el verbo que va primero es el verbo que se va a conjugar. Hay dos verbos, significa que uno de ellos es el sustantivo. Uno de ellos está actuando como verbo y otro está actuando como sustantivo. Porque dos verbos juntos no pueden ir, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es un sustantivo y el que va primero es el verbo. Así que el segundo es el sustantivo. TAKE A WALK es un paseo, ¿verdad? No TAKE A WALK, porque si decimos TOMAR UN CAMINAR, no tendría sentido. So, esto significa A WALK, significa un paseo. Y es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, tenemos, she is taking a walk. They are dancing, ¿verdad? They are dancing. What about this one? She's driving. She's driving. Excellent. She's driving, y si le queremos agregar, but she's driving a purple car. Está manejando un carro morado, ¿verdad? Awesome. Go to the movies. ¿Cómo sería ahí? Ahí, they are going to the movies. Excellent. They are going to the movies. Shop. Shop. Shopping. Shopping. We're going to try to remember what's this word, because we're going to need it. Entonces, vamos a necesitar más adelante. Tenemos, read. She is reading. Tenemos, study. She is studying. Tenemos, he is watching television. Ok. Podemos observar los verbos. Tienen diferente escritura. Tenemos esa, por ejemplo, esa de play. Así como menciona Ezequiel, tenemos write. Write. Si se fijan, tenemos una emuda. Así se le dice cuando no se pronuncia una letra. O sea, por ejemplo, en este caso la E. Write. A bike. Tenemos run. Tenemos unas que son muy cortitas, miren. Tenemos swim. Swim. Tenemos take. Tenemos dance. Esta tiene una emuda también. Tenemos drive, con una emuda también, porque no decimos drive, sino que decimos drive. Tenemos go. Tenemos shop. Miren, hay unas terminan, bueno, la mayoría. Read. Study. Esta termina con Y. Y tenemos watch, que termina en H. So, ahora que ustedes ya pueden ver eso, bueno, si ustedes lo pueden ver en el PDF, lo pueden observar que hay verbos que tienen una escritura diferente. Y, por ende, como el presente continuo, it's about adding the gerund. El presente continuo se trata de agregar el gerundio, o sea, el ING. Estos se transforman. Más adelante vamos a ver las reglas. There we are. Acá tenemos una vez más el cuadrito de ayer. ¿Se acuerdan? You remember this? Tenemos acá, pues, lo de la hora y todo eso. Tenemos what's Victoria doing? She's sleeping right now. ¿Cómo lo vamos a necesitar? Ok, lo vamos a leer una vez más. Lo vamos a leer y vamos a responder estas preguntas. Así, de manera oral. O sea, vamos a encender el micrófono y vamos a responder. That's what we're going to do. Entonces, vamos a observarlo primero. Vamos a leer. Lo voy a leer, pero voy a querer que ustedes, así, en... Obviamente no van a activar su micrófono ahorita, ¿verdad? Sino que lo lean al mismo tiempo de que yo lo voy leyendo. Así. Para que todos vayamos al pie. Tenemos el primero. One more time. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Ella está durmiendo ahora mismo. Tenemos Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. Él se está levantando, porque son las 6 a.m., ¿verdad? Tenemos New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Porque es de mañana, right? What's Celia doing? Okay, tenemos Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. She's going to work. Ella se va a trabajar. Está yendo a trabajar. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso, para el presente continuo en español, esta sería yendo. Yendo. Así con Y se escribe en español, ¿verdad? Ella está yendo al trabajo. Tenemos la otra que dice London, London, 12 de noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Tenemos, ellos están almorzando. Como es mediodía, ¿verdad? Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Él está trabajando. Tenemos, Bangkok, 7 p.m. What's Premzak doing? He's eating dinner right now. Como son las 7 p.m., él está comiendo su cena ahora mismo. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. ¿Qué está haciendo Hiroshi? Está viendo televisión. Y pues ahí teníamos el último. Bueno, ahí tenemos el cuadrito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a responder estas preguntas. And it says, ask and answer the questions about the pictures. Lo que vamos a hacer es que yo le voy a preguntar lo que está ahí. Yo le voy a hacer la pregunta, right? And you're going to tell me the answer. You're going to tell me the answer, por ejemplo, de quién yo le pregunto. Si yo le pregunto, porque vamos a hacerlas de esto, ¿verdad? Vamos a prestar atención a esos cuadritos y yo le voy a hacer la pregunta. ¿Ok? So, we are going to start. En este caso lo voy a hacer en orden como lo tengo acá, así como lo tengo en el listado que puedo ver ahorita. So, we are going to start. Tenemos la número 1. Number 1. Who's sleeping now? Let me see a quién le vamos a preguntar. Ok, tenemos el primero, Ezequiel. Ok, Ezequiel, who's sleeping now? Number 1. Who's sleeping now? Laura is sleeping now. Awesome. Excellent. Laura. 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 Sleeping now. Ok. In this case, let me see, let me look for Laura. Is it Victoria? Bueno, es la mujer. Ok. Ok, perfect. Thank you. Sí, nos vamos a basar en este cuadrito, ¿verdad? Vamos a buscar, porque yo le voy a preguntar sobre lo que están haciendo ellos and something like that. Entonces, me van a decir quién es o qué es lo que está haciendo, ¿verdad? En este caso, está excelente. Digamos que se llama Laura y nos llama Victoria. She's sleeping right now, ¿verdad? She's sleeping right now. Excellent. Thank you. Number 2. Déjenme ver quién tengo por acá. A Flor. Flor, are you there? Ok, since she's not there, let me see. Tengo por acá Mariela. Mariela, can you help me with number 2? Yes. Ok. Who's having breakfast, Mariela? Who's having breakfast? Es la segunda. Me perdí ahorita. Ok. Number 2. Yes. Number 2. Who's having breakfast? Esta de acá. Esto lo vamos a hacer basándonos en ese cuadrito, ¿verdad? En esos cuadritos. Ok. Who's having breakfast? Marcos. Ok. Let me see. Marcos. Ok. No. Marcos is doing. Está haciendo otra cosa, right? What about them? Do you remember? ¿Qué tal ellos? ¿Qué tal ellos? Sue and Tom? Sue and Tom write. Sue and Tom write. Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. Virginia. 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 Seems it's not there. Ok. What about you, Maricela? Can you help me with number 3? Can you help me with number 3? What about you, Maricela? What about you, Maricela? He's working. 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 Yes. Where is he working? Yes. Where is he working? Do you know? Do you know? Where? Okay. Can someone help Maricela? Can someone help Maricela with this? Where is Andrey working? As you can see there, he's working office. Okay, he's working in the office, right? He's working in the office. Okay, thank you. Excellent. Respuestas válidas podrían ser he's working in the office y también he's working in Moscow. Así. Cualquiera se verá. Bueno, okay. Thank you, Maricela. Let me see number 4. Tenemos number 4. Let me see. Okay, Wanda. Wanda, are you there? Oh. Okay. Can you tell me number 4? Where's Hiroshi watching television? Where's Hiroshi watching television? Where is? Yes. Yes. Esta de acá, la que dice, where's? Where's Hiroshi watching television? Esta la número 4. Number 4. 4. What is going to be? He is watching television. Okay, and where. Do you know the meaning of this word, guys? Where? ¿Se acuerdan que significa where? Es donde. Okay. So, there we are. Donde. Where is he watching television? Donde está viendo televisión? Okay, let me help you. Así como la anterior, cuando dice donde, pay attention, ahí tenemos remarcado. Miren, tenemos las WH words. O sea, who, where, tenemos what and why. Pero en este caso nos preguntan. Si nos pregunta who, who se trata de persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel cuadrito que les dije que estudiáramos? En ese cuadrito estaba esa información. Si nos preguntan who, es porque nos preguntan sobre una persona. Si nos preguntan where, es porque nos preguntan sobre un lugar, ¿verdad? En este caso nos está preguntando where is Hiroshi watching television? Y donde lo está, donde está viendo televisión. You can say, así como en el anterior que dijimos la oficina. Podemos decir he is watching television in the living room. O podemos decir he is watching television in Tokyo. Le está viendo televisión en Tokyo. Así, Tokyo, right? Así, ahí tenemos el lugar. So, we are going to continue. Thank you, Wanda. Okay, let me see. Okay, Roxana, are you there? Yes. Okay, can you help me with number five? What's Celia wearing? What's Celia wearing? What's Celia wearing? What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia, verdad? Where? Where, ¿se acuerdan de ese verbo que lo utilizamos en aquel cuadrito? Lo utilizamos muchas veces. Where, ¿verdad? O sea, utilizar. Una chaqueta. Okay. Okay. She is wearing a jacket. Can you repeat? She is wearing a jacket. She is wearing a jacket. Okay. Podemos decir, she is wearing a jacket. O podemos decir, she is wearing a suit. Un traje. O podemos decir, she is wearing a red suit. ¿Verdad? Un traje rojo. Red suit. Eso podemos decir. Está bien. Pero sí está utilizando una chaqueta. Así que está bien. It's okay. Thank you so much, Roxana. Okay. Let me see. We have what's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Acá lo voy a dejar ya. Que si ustedes lo respondan voluntariamente. Si hay algún voluntario, pues lo puede decir. Mira, ¿verdad? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? He's wearing a pajama. Okay. He's wearing a pajama, right? He's wearing a pajama. Awesome. Thank you, Maricela. There we are. Now we have number seven. Why? Why? Miren. Why? Pues ya nos está preguntando qué ni cuál, ¿verdad? Está preguntando por qué. Why is Marcos getting up? Why is Marcos getting up? Because, 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 con la sella M. Because, he is, he's not put a sella M. Because he, podemos utilizar, because he, because he, because he's, he's not put a sella M. Oh, he's not put a sella M. Right? Podemos decir así. Podemos decir también, la pregunta, why is Marcos getting up? Podemos decir, because it's 6 a.m. ¿Por qué son las 6 a.m.? ¿Por qué es de día? Right? Because it is 6 a.m. in the morning. That simple. Pero miren, así como lo dijo el compañero, cada vez que nos hagan esa pregunta, why? Why? Vamos a poner así. Because. O sea, porque el público iba a dar la razón, ¿verdad? Así respondemos. Excelente. Thank you. And there we have, there we have the last question. Number 8. Why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? ¿Qué están James y Anne? Astando. That simple, right? ¿Cómo podría ser la respuesta en presente continuo? Because it is the noon, right? Pero, ¿cómo la utilizaríamos utilizando el presente continuo? Podría ser, because. ¿Cómo la podríamos decir? Ok, ¿lo podemos decir así? Así como dijo. Es que yo pensaba más en un adjetivo ahí, más que todo, porque para dar el presente continuo está un poco raro. Está difícil. Yo le voy a decir, yo le voy a decir, because they are hungry. Está excelente. Sí, está bien. Pero para dar el presente continuo, solo está preguntándole así. Because they are having a lot of to talk. Ok, because they are having a lot of work, por ejemplo. Están teniendo mucho trabajo. Está excelente. Bueno, ahí la tenemos. Ya la conjugamos en el presente continuo y tenemos unas respuestas alternativas. No me importa. O sea, lo que yo quiero es que usted aprenda a responder esto. Bueno, tiene que fijarse qué es lo que le preguntan. Esto necesito que lo tengamos claro. Eso de las WH words. Para eso les mandé, por ejemplo, en la tablita donde tenemos toda esa información. Ahí nos dice qué es lo que nos preguntan las personas cuando nos hacen, utilizan esas palabras. Acuérdense que who es para personas cuando nos preguntan sobre alguien. Where es cuando nos preguntan de un lugar. O sea, dónde, dónde. Este es quién y dónde. What cuando nos preguntan sobre algo. O sea, cuál o qué. Why es para pedirnos una razón, ¿verdad? El por qué. Entonces, siempre es importante antes de ver las WH questions, antes de responderla, prestar atención a qué es lo que la persona quiere saber. Esto es la palabra clave para responder lo que la otra persona quiere saber, ¿verdad? So, that's it. There we are. Ahí estábamos con eso de las WH questions. Entonces, ¿se acuerdan que para todos los tenses que les dije, para todo lo que se tenga que conjugar, tenemos tres formas? Afirmativa, negativa e interrogativa. So, there we have. Acá tenemos una vez más estas estructuras, estas fórmulas para que se nos haga más fácil. Si usted tiene estas fórmulas, no tiene para dónde perderse a la hora de conjugar con el presente continuo. Porque simplemente vamos colocando lo que pide cada elemento. Entonces, si el elemento no pide un sujeto, pues un sujeto vamos a colocar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en afirmativo. How would you make an example using the affirmative form? ¿Cómo harían un ejemplo utilizando la manera afirmativa con el presente continuo? Colocando todos los verbos, todos los elementos, ¿verdad? There we have. Tenemos subject, el sujeto, el verbo to be, el verbo en gerundio y el complemento. Así formamos el presente continuo. So, we're going, hagamos una. Hagamos una aquí. Usted, si lo prefiere, lo puede escribir en el chat también. Un sujeto. Vamos a hacer dos de afirmativo, dos de negativo y dos de interrogativo ahorita. Así juntos. Ok. Vamos a utilizar un sujeto. ¿Se acuerdan lo que les dije que podría ser un sujeto? La persona, un animal, lo que es. Un pronombre, un nombre, un lugar. Exacto. Thank you. Entonces, vamos a colocar un sujeto. ¿Me podrían dar un sujeto para este? Vamos a leer. Sorry, ¿can you repeat, Mariela? Elephant. 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 The elephant. Ok. The elephant. ¿Cuál sería el verbo to be de the elephant? ¿Cuál sería? The elephant. Eat. Y podemos utilizar it, pero digamos que cuando lo estamos utilizando individual o estamos dándole como que la relevancia al sujeto, vamos a utilizar he. Vamos a utilizar he, porque fíjense que les voy a contar algo. Usualmente, nosotros lo aprendemos que it es para animales y cosas, ¿verdad? Pero, usualmente, no se utiliza mucho a los animales con ese pronombre. De hecho, los animales utilizan el mismo he and she, porque muchas veces, bueno, si usted hace algunas lecturas o usted ve las series o películas y se da cuenta que a veces los animalitos utilizan los mismos pronombres que nosotros, o sea, he or she, especialmente con los perros with dogs, porque no tenemos una palabra para dog, un perro en femenino en inglés, ¿verdad? Entonces, usualmente dicen, she is a dog, ella es un perro, my dog is very, podemos decir my dog is very small, she is, she is three years old, así, así los utilizamos, por ejemplo, mi perrita es muy pequeña, ella tiene tres años de edad y así lo utilizamos como si fuera una persona también. Entonces, nada más para que no nos confundamos si alguna vez vemos algún animal o con eso, ¿verdad? Con un pronombre con he or she. So, don't worry. Digamos que vamos a utilizar he para the elephant, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos, cómo podríamos completarla? Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el verbo to be, he, the elephant is, ahora el verbo en gerundio. Vamos a buscar un verbo y lo vamos a pasar en ing form o gerundio, ¿verdad? Póngale el drinking. Ok, the elephant is drinking, ahora el complemento. Water in the river. Ok, awesome. The elephant is drinking water in the river. Ok, lo vamos a pasar aquí al chat para que quede affirmative, para que se quede constancia. Is drinking water in the river. Ok, ahí tenemos ya una affirmative. Awesome. Ahora hagamos otra. Vamos a hacer otra afirmativo. ¿Qué sujeto me podrían dar? ¿Qué podríamos colocar? What's up? No te más. ¿Qué opinas? Ok, yes. What about... Pongámosle ahí. Pongámosle ahí. The teacher. Ok, the teacher. Pongámosle. Ok, ok. The teacher. Ya tenemos el sujeto, ¿verdad? Tenemos the teacher. What about the verb to be? ¿Cuál sería el verb to be de ese teacher o de esa teacher? De esa teacher va a ser feliz. Ok, she... The teacher is... Teacher is... Is teaching. Ok, awesome. Un verbo en gerundio. Teaching, ¿verdad? Teaching plus the complement. ¿Cuál sería el complemento? English class. Ok. The teacher. Vamos a anotarlo acá. Is teaching. The English class. Class, sorry. Class. There we are. Ahí tenemos. Vale, ya tenemos dos de eso. Now we have negative form. Si se fijan, tenemos lo mismo, solamente que tenemos uno más, ¿verdad? ¿Qué es el not? Tenemos not. ¿Cómo lo haríamos de esta forma? Negative form. El sujeto. Ahora necesitamos una vez más un sujeto. What about the other one? El resto. Solo tengo dos participando. Y, pues, sé que están ahí. So, alguien que me pueda dar un sujeto, por ejemplo, let me see, yo lo voy a preguntar. Mariela, can you give me a subject? ¿Me puedes dar un sujeto para completar esta oración? Podría ser she. Ok, she. Awesome. Thank you, Mariela. Ok, she. Ya tenemos el sujeto. What about the verb to be? Yeah. Ok, thank you, Mariela. Ok. Ahora ya tenemos, chicos. Listo. Ya tenemos el sujeto. Ya tenemos el verb to be. Le colocamos la palabra not, ¿verdad? She is not. Ya tenemos lo primero. She is not. Ahora el verbo en gerundio. Ok. Ahí vamos a colocarle un verbo en gerundio. ¿Qué opinan? ¿Qué verbo le podemos colocar junto con el ing? 18. Ok, vamos a ver. ¿Quién de los dos me va a decir? Ella, pero sí. Comiendo. Como se dice. Eating. Ajá, eating. Ajá. Ok. She is not eating. She is not eating. Ahora el complemento. She is not eating. Mexican food. Yeah, hamburger. Ok, vamos a ver. Mexican food. Negative. Vamos a ponerla acá. She is not eating. She is not eating mexican food. Ok, great. Ahí tenemos uno. Ok, hagamos. Ahora hagamos el de interrogativo. Para así poder avanzar con el resto. Ahora hagamos interrogative. Si se fijan, tenemos primero un verbo. El verbo to be. The verb to be. So. Necesitamos el verbo to be. What do you think? Con un verbo to be vamos a empezar. Puede ser am, is, or, are. Are. Ok. Necesitamos el verbo to be. Yeah, are. Ahora un sujeto que su verbo to be lleve are. What do you think, guys? We. Ya tenemos, are we. Now, the verb, el verbo en gerundio. What do you think? Verb in gerund. Are we. Sleeping. Póngale. Ok. Are we sleeping? Are we sleeping? That's the compliment. Right now. Ok. Are we sleeping right now? La vamos a colocar acá. Interrogative. Interrogative. Let me see. Are we. Sleeping. Right. Now. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta colocar? El question mark. El question mark. Excelente. Ahí tenemos. Are we sleeping right now? Y así. Ok. Si se fijaron, no es difícil utilizar la fórmula. Cuando usted ya, por ejemplo, si a usted se le olvida cómo conjugar el presente continuo, pues aquí tiene la fórmula de lo que usted quiera. Si usted la quiere en afirmativo, negativo o interrogativo. Es muy fácil, solamente va colocando lo que le pide la fórmula y así creamos ejemplos. Ustedes pueden seguir practicando, por supuesto, pero vamos a colocar, a colocar, sorry, vamos a colocar, vamos a continuar con las diapositivas. Tenemos, ahí tenemos el ejemplo. I am reading a book. She is not paying attention. Are you calling your mother? Are you calling your mother? Si se fijan, vamos a utilizar eso de la intonation. Yo voy a revisar esos audios. Así que, espero que estemos claros, ¿verdad? Si esto es una just no question, ¿cuál va a ser la intonation? Rising or falling? ¿De cuál? De esta pregunta. Ah, esa es rising. Excellent. ¿Por qué? Porque es una just no question, ¿verdad? Excelente. Thank you. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo que Ezequiel mencionaba en los primeros ejemplos. Las reglas para el presente continuo. Rules for present continuous. Tenemos estas reglas que nos ayudan. Bueno, son cinco. Tenemos cinco reglas que nos van a ayudar. Ups, sorry. Que nos van a ayudar a, pues, no confundirnos a la hora de escribir. Tenemos rules for present continuous. Rule number one. Dice, todos los verbos que terminan, o sea, los verbos terminan en ing. Esa es una regla para el presente continuo. Todos los verbos terminan en ing. Ahí la pueden leer. Yo se los dejé en Spanish para que lo absorban mucho más rápido. Pero siempre, siempre hay que leerlo todo en inglés, ¿verdad? Todos los verbos terminan en ing. Por ejemplo, the elephant is playing in the water. The elephant is playing in the water. El elefante está jugando en el agua. Tenemos rule number two. Rule number two. Dice, cuando un verbo termina en consonante. Miren, pay attention. Se debe duplicar la última letra para agregar la terminación ing. Así como esta. La palabra run que termina en n. Vamos a agregarle otra n y el ing. Esa es una regla. Miren, the jaguar is running. The jaguar is running. Ahí dice. O sea, la palabra run le duplicamos la última letra y le agregamos el ing. Entonces, la última letra de run es n. Por ende, duplicamos la n y le agregamos el ing. Tenemos ahora la rule number three. La regla número tres. Si el verbo termina en e muda. Miren, si el verbo termina en e muda. Se elimina esta letra y se coloca la terminación ing. Miren, si tenemos esa e muda. Así como en la palabra dance. ¿Se acuerdan? Dance. Se escribe dance. Entonces, termina en una e muda. Por ende, la vamos a eliminar y le colocamos el ing. Diría, por ejemplo, they are dancing cumbias. They are dancing cumbias. Así. Lo mismo con drive, driving, ¿verdad? Y así podemos tener muchos más ejemplos. Esa era la regla número tres. Now we have rule number four. La regla número cuatro. Los verbos que terminan en doble e, look, en doble e, conservan esta terminación y agregan al final ing. Los verbos que terminan en doble e, o sea, los verbos que tengan doble e y terminen en doble e, solamente se le agrega el ing. Por ejemplo, I am seeing, seeing my lawyer next Monday. I am seeing my lawyer next Monday. Tenemos rule number five. Los verbos terminados en e, o sea, los verbos terminados en e, o sea, colocan en su lugar una ye. Miren, si termina en ye, se le coloca una ye, más el ing, se le coloca la ye y el ing. Por ejemplo, he is lying to his boss. Aquí la palabra es lie, se escribe lie. Entonces tenemos esa palabra que termina en ie, nada más le quitamos, le colocamos la ye en lugar de estas dos letras. Y el ing, lying. Lo mismo para die, por ejemplo, morir, ¿verdad? Se escribe die. Entonces, si tenemos un ie y lo vamos a pasar al presente continuo, simplemente le agregamos la letra ye, o sea, letter y, más el ing, que diría dying, ¿verdad? Dying, lying, así. Entonces, esas son las reglas. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta sobre estas rules? Anything? La regla número cuatro. Lo entendí muy bien. Ok, rule number four. Y esta, y de esta esperaba que me preguntaran, ok. La regla número cuatro dice que los verbos que terminan en doble e, o sea, por ejemplo, el verbo sí, ver, el verbo sí termina en doble e, por ende, este se queda igual, solamente se le coloca el ing, solamente se le coloca el ing. Pero, eh, tenemos una cosa acá. Vale, vale, tenemos esto, ¿verdad? Esa es la regla en sí, se le coloca el ing. Pero yo pensé que tal vez tenían duda en el ejemplo, ¿verdad? Hay algo raro en ese ejemplo, si estamos hablando del presente continuo, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que es el presente continuo. Es una acción que está sucediendo ahora mismo. Pero, ¿qué pasa acá? Dice, I am seeing my lawyer next Monday. Next Monday. ¿Por qué? Porque el presente continuo se utiliza para planes también. Y en este caso no se me vayan a confundir. Porque ahorita está... Es como lo que yo le decía el otro día, que es como para un plus future, un futuro cercano, algo así. Exactamente. Pero ese, ese es otro topic, ese es otro tema, porque es otro tiempo. En realidad, that's for future. Ese es para el futuro continuo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros nos estamos enfocando en, nada más en el verbo que lleve ing, ¿verdad? Entonces, en ese. Vamos a ignorar el hecho de que sea como un plan. Porque ese es otro topic, esa es otra función del presente continuo, del futuro continuo, bueno, del tiempo continuo, ¿verdad? Entonces, nada más enfoquémonos que, por ejemplo, si el verbo lleva, termina en doble E, le vamos a colocar simplemente el ING. Y así. Los verbos terminan... Y acá los de IE, que es muy fácil. Si el verbo termina en IE, usted simplemente le coloca una YE, ¿verdad? Y el ING. Y así. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, que termina en Y, acá, por ejemplo, voy a decir aquí. Ups, sorry, aquí. Miren, tenemos play. A ese play, nada más se le coloca ING, ¿verdad? Playing. Así como aquí dice, playing. Si tenemos... Yes, tell me. Yo tengo una pregunta. Y al agregarle esas letras, ¿no cambiaría la palabra? ¿Cómo? Por ejemplo, si le agregamos, por ejemplo, a run, le damos run, esa de I, le agregamos lo que dice acá, ¿verdad? Si dice acá la terminación en ING, ¿verdad? Sí cambiaría la palabra porque ya no diría correr, sino que diría corriendo. Porque como el presente continuo se trata de una oración que está, de una acción que está sucediendo ahora mismo. Así como les dije que en teoría, prácticamente el presente continuo es el ando-endo. En español, ¿verdad? Que nosotros usamos en español. Corriendo, bailando, cantando. Ese es el presente continuo. Por ende, digamos que si tenemos esa palabra, ahí nada más dice run. Obviamente dice correr. Porque así está escrito en su forma base. Significa que aquí, cuando está en su forma base, está en presente continuo. Está, perdón, está en presente simple. En el presente simple. Pero si le agregamos otra N y el ING, ya no estaría en presente simple. Estaría en presente continuo. Y ya no diría correr, diría corriendo. Corriendo. Así que si cambia el significado, se podría decir, Virginia. Ah, sí. Gracias. Sí. Ok, no problem. Y pues ahí tenemos esas reglas. Bueno, as you can see here, as I mentioned before, tenemos swim. Si swim terminó en, sorry, si swim terminó en M, ¿le vamos a colocar otra M o solamente el ING? What do you think? M. Ok, excelente. Porque termina en consonante, ¿verdad? Le vamos a duplicar la última letra y le vamos a agregar el ING. Entonces diría swimming, así con doble M, ¿verdad? Swimming. Excelente. Taking, aquí es normal porque una EMUDA, nada más le ponemos el ING, ¿verdad? Le quitamos la EMUDA y le ponemos el ING. Taking a walk, acá tenemos otra vez lo mismo, tenemos dance, dancing, ¿verdad? Otra EMUDA por acá, drive, diría driving. Tenemos go, go, solo le agregamos el ING. Going, going. Lo mismo si tenemos do, do, tenemos do, doing, ¿verdad? Tenemos shop, termina en consonante. Yes, shopping. Le vamos a agregar, le vamos a duplicar, ¿verdad? La letra. Como termina en consonante, le vamos a duplicar la letra y le agregamos el ING. Shopping. Tenemos read, reading. En este caso, en este caso de acá, hay unas que son excepción donde no podemos duplicarle la letra. Porque de acuerdo a su pronunciation, ¿verdad? Reading, read. Entonces, solamente le agregamos el ING. El ING, reading. Study. Solo le agregamos el ING. Study. Study. Se escribe así. O sea, el verbo que tiene y se le agrega el ING. Lo mismo para watch, watch in television. Mira, una pregunta. No sé si yo recuerdo mal o no, no recuerdo muy bien, pero con el verbo like, se le hace. Sí. ¿Cómo así? El verbo, se le puede hacer el ING al like. ¿Sí? Diciendo like. Like. El verbo like, mentir. ¿O cómo? No, like. Like. Like, gustar. OK. Like, sí. Liking. Se le quita la E, como es muda, y se le agrega el ING. Liking. Sí. Estaría correcto. Como listening. Yes, listening. Se acuerdan que de listen, yo les dije la T no se pronuncia, ¿verdad? La T no se pronuncia. Solo listen o listening. Así. Y sí, ese sería el presente continuo de listen. So, what else? Ahí tenemos esas reglas. Bueno, eso es importante saberlo porque, como acuérdense que tenemos diversidad de verbos y con una escritura distinta. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, antes de terminar la clase, me voy a pasar a una de las cosas más importantes. Porque ya el resto lo podemos terminar más tarde. Pero tenemos esto. Ustedes pueden ver ahí, en la diapositiva, ustedes pueden ver este cuadro. Bueno, nosotros tenemos, ustedes que saben cuáles son estos verbos, los verbos de acción. Estos que tenemos son verbos de acción. ¿Por qué? Porque requieren movimiento de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestras manos, de todo eso, ¿verdad? De nuestras piernas, son verbos de acción, verbos de movimiento. Entonces, si tenemos verbos de movimiento, también tenemos verbos estáticos, que no requieren movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, acá tenemos unos verbos de estos. No les traje los de acción o los de movimiento porque son los que hemos estado viendo, bueno, desde que empezamos. Entonces, por ejemplo, sleep, having breakfast, watching television, todos esos requieren movimiento. ¿Qué sucede con estos? Estos son los verbos estáticos, o sea, los estados emocionales o mentales, las sensaciones, la comunicación y pues otros estados, ¿verdad? Tenemos estos de acá, miren, se los traje porque podemos utilizarlos también para crear ejemplos con el ING, con el presente continuo. Tenemos believe, que es creer, dislike, disgustar, doubt, dudar, imagine, imaginar. Si se fijan, esos verbos no requieren de movimiento corporal, ¿verdad? Know, saber, like, gustar, love, amar, hate, odiar. Prefer, preferir, realize, notar o darse cuenta. Estos son estados emocionales o mentales. Tenemos sensaciones, tenemos las sensaciones que son appear, tenemos los cinco sentidos, ¿verdad? Hear, oír, see, ver, seem, parecernos de los cinco sentidos, pero es uno de sensación. También, smell, oler, sound, sonar, taste, saber, de sabor, ¿verdad? Saborear, taste. Tenemos agree, miren, ese es un verbo que termina en doble, solamente le agregamos el ING, ¿verdad? Agree, agree, estar de acuerdo, astonish, asombrar. Deny, negar, disagree, no estar de acuerdo, impress, impresionar, mean, significar, o querer decir, please, complacer, promise, prometer. Y tenemos otros estados que sería como pi, ser o estar, belong, pertenecer, concern, consternir, consist, consistir, contain, contener, cost, costar, depend, depender, deserve, merecer. Estos son algunos y acá tienen más, miren, recognize, remember, suppose, understand, want, wish, satisfy, surprise, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess. Tenemos esos verbos, son verbos estáticos, no requieren movimiento, ¿verdad? Entonces, ahí está esa lista, esto nada más es para nuestro conocimiento y por si lo queremos practicar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esto de acá, bueno, lo vamos a leer, lo que podemos hacer es que se los voy a leer y luego lo vamos a responder, pero no lo vamos a responder acá, ¿verdad? Sino que yo les voy a pasar esto una vez más. Tenemos acá, bueno, la verdad es que lo vamos a tener que leer así cada uno, yo solo les voy a decir de qué trata, ¿verdad? Dice Meg Martin y Kathy O'Brien son amigas, o sea, chatean todos los días en línea. Meg es una estudiante de intercambio de los Estados Unidos, ella está estudiando en México y Kathy está en los Estados Unidos. Esta es una conversación, lo que vamos a hacer es que la vamos a leer, vamos a leer la conversación y vamos a responder estas preguntas. Entonces, esto está muy fácil. Esta es la pregunta, miren, who is, quién está, porque dice, read the conversation, then answer the questions. Who is writing an essay? Entonces, usted va, como usted ya leyó acá, usted va a poder saber quién es que está escribiendo un ensayo y va a poner ahí solo el nombre. Por ejemplo, Meg, Meg, y digamos, who is having a coffee? Podemos poner Carmen, podemos, reading a magazine, Meg o Kathy, ahí solo va a colocar el nombre, solo el nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si ya tenemos esto y pues acá, esto no lo vamos a hacer porque lo de las reglas es algo que lo que quiero es que lo estudien. Yo les voy a preguntar igual mañana porque mañana vamos a hacer un review de todo el módulo. Entonces, mañana vamos a ver una vez más lo de las reglas del presente continuo. Lo que va a quedar de tarea va a ser esto nada más. Esto, miren, esto que dice Friends Across the Continent, como les dije, va a leer todo eso y va a responder esas preguntas. Who is writing an essay? Usted solo va a colocar Meg o Kathy o quien sea y, o sea, lo que esté corrector, a quien esté haciendo esa acción. ¿Sí entendrá lo que vamos a hacer? Yes or no? Sí, ok. Ok, lo que voy a hacer es que... Trazca uno de esos nombres que están ahí en la conversación. Sí, o sea, digamos que... Correcto, según lo que ahí preguntan. Exacto, exacto. Solamente el nombre va a colocar. Y presten atención que no solo son ellas dos. Hay más personas o hay miembros de la familia que por ellos preguntan, ¿verdad? Entonces, that's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a mandar la captura de este y la captura de este para que nada más lo hagan como siempre así en WhatsApp, que solo coloca el nombre y así. Solamente eso. Así que... ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿Sobre lo que vamos a hacer? No, yo sé que no, porque yo veo sus prácticas y sé que lo hacen bien. Entonces, si tienen una pregunta igual, lo pueden hacer en el grupo de cualquier cosa. Esto puede ser un poquito confuso, pero no es imposible de aprenderlo. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Yo les voy a enviar la captura de estas dos cosas y estaré esperando su práctica. Mientras voy a revisar la de ayer, ¿verdad? So, that's it for tonight's class, guys. I hope you're okay now. Y pues, sea una linda noche. Have a good night. See you tomorrow. Mañana es la última clase. Esperaría que, pues, estemos presentes porque si no estuvo presente en las otras clases, vamos a hacer un review de todo el módulo prácticamente. Y para así que quede todo mucho más claro. Así que, good night, guys. See you tomorrow. And have a beautiful night. Descansen. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.